Segmento creado para informar, tocar temas de interés social y cultural de nuestra ciudad. El invitado en Columnado. Ahora sí, ahora sí la saludamos a ella. ¿Cómo le va? Paola Vergara la habíamos presentado. Un placer que estés aquí. A ustedes, gracias. Y un amigo, además, el Pocho, el famoso Pocho. El Pocho, el Pocho. Un genio. El Pocho que ya se calzó la gorra de Columnado, yo creo que se la lleva. No, no, encima que no puede. Se la lleva, se la lleva porque además la va a usar. Y la vamos a ver trabajando y la vamos a ver con la gorra puesta. Qué placer tenerlos aquí. Buenos días. Buenos días. Imagino que es un sábado más de trabajo, de mucho trabajo como cada día. Sí, hoy sí, un día de trabajo. Hoy es el día que vamos a Don Orione, así que estamos preparando todo. Las chicos quedaban preparando todo. Nosotros no vinimos para acá. Las voluntarias. Bueno, le agradecemos a Mati también que siempre está predispuesto. Sí, Mati siempre, pobre. Es el taxista oficial, así que le mandamos un beso enorme y agradezco de siempre. Y nos aguanta. Bueno, Pavo, 11 años, tiene corazones solidarios, allí en Villanocito, en calle Francia, al 2200. ¿Por qué? Creo que una lucha en conjunto de trabajo, de levantarse día a día y pensar en el prójimo, que yo siempre lo destaco eso de que la verdad que en nuestra agrupación hay un valor fundamental, esto de poder decir, bueno, me levanto y tengo qué hacer, en quién pensar hoy. Llenar un mimo o acariciar un alma herida, creo que es lo fundamental en nuestro trabajo, en lo que hacemos día a día. 11 años pasaron desde ese primer día. Bueno, el balance, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo has transitado hasta hoy? ¿Cuáles han sido los momentos más complejos que te ha tocado atravesar? Contanos un poquito cómo o cuánto cuesta el día a día. A mí lo que me gustaría por ahí comentar a la gente, que me ha pasado mucho y últimamente me está pasando seguido. La gente piensa que Corazones Solidarios es una institución que es muy, muy ayudada por Bahía Blanca. Yo quiero decir que sí, somos conocidos, gracias a Dios y el trabajo que hemos hecho, pero a veces la ayuda no llega, no es como la gente piensa que... No, no colaboro con... ¿Puede decir uno cuando dice el comedor de Paola Vergara, se imagina que tiene un subsidio municipal que tiene una ayuda importante de parte de la comuna? No tenemos subsidio de ninguna empresa, lo voy a dejar en claro, no tenemos subsidio de la municipalidad, no cobramos un peso de absolutamente nadie, lo único que banca el comedor es la urna que está con pocho todos los días, de lunes a sábado, que hoy, bueno, quiso venir a la radio, por eso no fue, está en el semáforo y es lo que se junta. Se junta un valor de 700, 800 pesos por día, con eso se mantiene todo lo que tiene que ver con el comedor, exceptuando un día a la semana que no se compra la carne porque la dona Mitili, que nos sigue donando, hace ya casi un año que nos está donando la carne de un día a la semana. Y ahora un frigorífico nuevo que se sumó, INCOP, que nos está colaborando con hígado, con corazón, cosas así que nosotros lo estamos dando a la gente, los días que nos van a pedir, que todos los días vos ha ido, vos ha ido ya, independientemente de la hora, son las 11 de la noche, están golpeando la puerta para buscar un paquete de fideos. Exactamente. Es así. Y los chicos, los chicos martes y jueves tienen, las voluntarias comienzan muy tempranito a cocinar y los chicos tienen la posibilidad de ir a recibir un plato de comida caliente que muchas veces y la mayoría de ellos no los tienen en su casa y que además vienen desde muy lejos a comer. Cada vez son más chicos. Sí, viene un chico desde el noroeste, en colectivo, lo traen a alguien y después se toma la 19 ahí en la curva. Así que tenemos chicos de todos lados y justo que vos me diste la oportunidad de poder venir hoy, quería dejar en claro esto, que Corazón en Solidario no es una entidad que recibe de todos lados. El esfuerzo lo hace Pocho y a veces llegan comestibles, alimentos no perecederos, pero la verdad que, por ejemplo, ahora nosotros estamos realmente mal porque no hay ni siquiera una caja de leche en polvo en el comedor y la leche en polvo todos los días hace falta. No para el comedor, sino para la gente. Ayer tuvimos una demanda de 20 personas que fueron a buscar leche y no tenemos nada. ¿Y qué te pasa, Pablo, cuando abrís la puerta? Cuando estás trabajando, preparando ropa, acomodando las cosas, te vienen a golpear la puerta para pedirte un paquete de leche y no tenés. Es una tristeza porque tenés que salir y decir que no hay. Y la gente te mira como diciendo... Seguramente conoces a esa mamá, sabés que tiene muchos chicos que no tienen posibilidades de ir a comprar un paquete de leche o un litro de leche. Tal cual. La leche en este momento es lo fundamental porque a veces como no hay alimentos no perecederos, la gente me dice, una leche, un saquito de té para aunque sea con un pedazo de pan, pasa la noche. O una leche a la noche para los chicos. Sí, sí, sí. Y bueno, en este momento, como te decía, no hay nada, no hay leche. Quiero decir que la municipalidad se predispuso a hablar con Luis Tonín y se predispuso a darme dos cajas de leche, pero como siempre las cosas... ¿Dos cajas? Sí, dos cajas de leche. ¿Cuántos chicos hiciste? ¿Cuántos? No, yo por día tengo 20, 30 pedidos. Y chicos son más de 120. Sí, son más de 120. O sea que con eso no tienen ni para arrancar. No, bueno, él predispuso, nos escuchó y nos dijo que nos daba leche, pero lamentablemente como tenés un lado bueno y tenés el lado malo de la municipalidad, fueron las voluntades a buscar y está rota la impresora, no nos pudieron dar el vale, así que seguimos sin leche. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque por ahí hay otras entidades que sí les ayuda o se los escucha, tienen la política. ¿Hay comedores de primera y de segunda? Yo calculo que sí, siempre existió eso. Pero bueno, nada, yo hago hincapié en cero política y en seguir adelante, trabajando, porque si me pongo a pensar o a pensar en que a uno colaboran y a otros no, tampoco... Sí, sino vos tenés que seguir colaborando en el día a día y atendiendo a los chicos y toda la... Pero te voy a ser sincera, sí existe que hay comedores que están arreglados con los gobiernos actuales y bueno, se los colabora más y a otros que no se nos escucha. Sí, sí, lo veo recontar re mal porque ustedes todo lo que realizan desde corazón, lo que me estás comentando, lo que hace Pocho, que junta el día a día con la urnita y todo el trabajo que realiza donde ayudan a un montón de gente con necesidad de cada vez más y que pasen estas cosas, creo que la política es política y las necesidades pasan por otro lado, no tienen que por qué hacer política, eso me indigne creo que a Yamil y a toda la gente que está escuchando del otro lado también, no tendría que suceder, se tendría que ayudar a todos por igual. Y más en estos momentos que estamos transitando a la economía del país donde lamentablemente las necesidades cada vez son más. Y antes por allí te debe pasar a vos porque le pasa a otras titulares de comederos y merenderos, la gente que antes iba a dar una mano como voluntaria, ayudar, hoy va a buscar algo, a buscar un paquete de fideos, un bolsón de alimentos, una leche. Sí, sí, tal cual, todos los días es eso. Todos los días es lo mismo. Y hay chicos que, por ejemplo, yo hoy le preguntaba a Yamila, porque realmente no conozco el comedor, pero nos vamos a acercar desde nuestro lugar poder tratar de dar una mano y aportar nuestra dieta arena. Hay chicos de RER, me contaba, que esperan ir al comedor de ustedes para una sola comida en el día. Sí, 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 sí. Es increíble. Hay chicos que sí. Especialmente nosotros estamos viendo la posibilidad de poder abrir los fines de semana también, porque los días de semana tienen comedor, la mayoría en la escuela. Sí. Entonces a la noche van para irse a dormir con un plato de comida calentito. Pero los fines de semana están... Y el fin de semana se hace largo. Sí, se hace largo. Entonces estamos viendo ahí con Robert la posibilidad de poder hacer algo los fines de semana también. Realmente es increíble, aparte de indignante, ante la necesidad de tantos chicos más que nada, que es nuestro futuro, que no tengan un plato de comida un fin de semana, que es lo esencial. Aparte para poder, si vos tenés hambre, no podés pensar, no podés ir al colegio, qué vas a estudiar, o qué vas a pensar en tu futuro si no tenés ni para comer y la panza te hace ruido. Realmente de nuestro sector y lugar, desde la institución, vamos a tratar de darte una mano y me encantaría y nos encantaría ver cómo podemos ayudarte, la gente que está escuchando, acercarse al lugar, porque realmente yo conozco a Bárez Comedor, pero no nos habíamos acercado al comedor. También creía que tenía un subsidio porque hace muchos años de que están, y bueno, y seis años... El subsidio es el descocho que se rompe el lomo todos los días con una urna allí y a veces también tiene que lidiar con el maltrato de la gente, con la cual el respeto y demás. Sí, también. Caras buenas y las malas. Sí, a eso también tiene, a veces tiene gente que lo trata bien y gente que es como todo en la calle. Sí, porque lo saben por ahí la realidad de Pocho y que él está ayudando a un montón de chicos. No, gracias a eso. Comentanos, porque tampoco tenía idea, ¿cómo es el tema de la urna? ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en el shopping. En el shopping, sí. En el shopping, de la entrada. Ustedes tienen razón. De las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Claro, y con eso logran... Sí, van a tener el comedor. Me suena risa, siempre gente mala, me suena risa. Nosotros tenemos la donación, como te decía, un día a la semana de la carne de Mitili, el pan del círculo de visitadores médicos, pero después lo que es verdura y todo eso, se sale de la urna. Por ejemplo, yo tengo... Bueno, ya vas a conocer, estás más que invitado, todos los que quieran, pero te puede decir, Yamila, nosotros hacemos fideos y no le falta el queso rallado para los chicos. Se trata de hacer comida siempre que los chicos no tienen la posibilidad de comerlas en su casa, ¿no? Exactamente. Se sale un poquito, se trata de salir un poquito en la medida de las posibilidades de la polenta, del fideos blanco. Que el chico no tiene otra que comerlo en la casa cuando tiene. Sí, la semana que viene, por ejemplo, un colaborador nuevo que se llama Gonzalo Viñuela va a colaborar con una choricea para los chicos. Entonces nosotros ese día ya nos ahorramos una comida y estamos pensando en invertir ese dinero para hacer una vez, aunque sea una vez al año, te estoy hablando de esta comida, milanesas con papa frita. Wow. Pero te estoy diciendo una vez al año. Increíble. O sea, una vez al año chicos comen una milanesa, capaz que después, durante varios meses, no, no, o sea, están a fideos o la rabene, es increíble. Y otras personas que tienen la posibilidad, está bien, yo no me esmero porque hay muchas personas que trabajan y dirán, bueno, laburo para poder comerme una milanesa, pero a veces también está bueno pensar en el prójimo y acercarse a un lugar y decir, bueno, voy a ver, voy a conocer, hay muchos comedores en Vallablanca, hay muchos merenderos. Lamentablemente, cada vez más. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Hay muchos que trabajan muy bien y esto está bueno de que la gente pueda conocer y les agradezco a ustedes por este espacio que le dan a muchas instituciones también y acercarse y ver la necesidad de los chicos. Y a veces remangar, yo le digo a Yamila, está bueno que uno colabore, pero ¿sabés lo que está más bueno? Que te remangues y diga, bueno, hoy me voy a ir a, no sé, a Corazón, a lo de Laura, a lo de Estela, voy a ir a pelar una cebolla, voy a ir a dar una mano. Voy a servir la comida a los chicos. Voy a ir a servir la comida. Voy a ver si en qué puedo hacer. Yo a veces le digo, yo he hablado mucho con ella y a Orlando y le digo, no muere solamente ir a dar una colación. Bueno, te vengo a dejar, Paula, en la donación de fideos y me voy. No. Involucrate. Me gustaría conocer. A ver qué hacen, a ver cuántos chicos vienen, a ver qué hace falta. Nosotros jueves o martes nos encontramos con la necesidad de bancos. Ahora yo hice un video en vivo, lo subimos a nuestra página. 10 chicos arrancaron el comedor el jueves y no teníamos dónde sentarlos. Orlando y Samira nos salvaron con mesas. A veces es un tarro, a veces es las sillas del vecino. Puedo asegurarte que llega el horario del comedor y salen los vecinos afuera solamente para ver si hay sillas para sentar. Si no, empiezan a sacar de sus casas sillas. ¿Y cómo es la infraestructura? ¿El comedor es grande? Bueno, de eso vamos a hablar ahora también porque se está armando un evento, Javier, vos ya sabés, lo hemos hablado con anticipación fuera del aire. Se va a tratar de construir o reconstruir los baños del comedor que son más que necesarios. El comedor no tiene baño, se usa el baño de la vivienda de Paola que es un baño. Vale aclarar que nuestra institución está en mi casa. Claro, es tu casa. Entonces mi baño es chiquitito. Y bueno, bañándome descubrí que hay un pequeño pozo bajo la ducha y a veces estamos prohibiendo dejar la entrada a los chicos porque el baño está en un pozo. Descubrimos. Sí, son un pozo. Se hizo un pozo en realidad y este corre riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Sí, así que los chicos no están usando el baño. Pero eso es una prioridad. Básica. Sí, tal cual. Bueno, así que para eso estamos tratando de armar un evento. Hay mucha gente que se ha sumado desde, a ver, desde la gente que por allí dice, bueno, yo sé hacer algo, artistas, gente que quiere colaborar desde otro lugar. El próximo 14 de junio, viernes 14 de junio, el sindicato imagino que también, Javier, desde tu lugar nos van a dar una mano. Así que entre todos por allí tratar de juntar los fondos como para que Corazones Solidarios tenga, aunque sea un baño. Sí, aunque sea un baño, pedimos eso. Ahora la prioridad es esa, poder tener un baño para que los chicos los días de comedor, no solamente comedor, hay apoyo escolar, toman la merienda, si hay actividades, una vez al mes entrega el bolsón a 300 familias, entonces siempre se requiere de tener un baño. Sí, esto es lo que siempre hablamos con Yamila de generar la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del prójimo, del otro y las necesidades, porque como decís vos, por ahí es fácil llevar un fideo y decir, bueno, me olvido, no, por ahí estar, sentir lo que está pasando y ver la realidad y decir, pucha, ¿por qué no porto mi granito de arena y realmente eso te llena el corazón? No se trata de poner ni dinero ni dinero, eso es algo increíble. Y ahí también genera lo que propiamente dicho hablamos de la empatía, ¿no? De que mucha más gente se sume a estas acciones solidarias. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros no solamente estamos ahí en Villanocitos, los días sábados somos voluntarios del Hogar de Honorione, el Hogar de Honorione es un hogar donde hay 22 chicos con discapacidad diferente y hay un pabellón también de abuelos y hacen falta muchísimas cosas también como leche, pañales de adultos, hay muchos lugares como decía recién para visitar y conocer y darse la oportunidad de ayudar. El otro día justamente un muchacho me decía, tenés un corazón enorme. Le digo, no, no tengo un corazón enorme, tengo un corazón como todas las personas, solo que me doy la oportunidad de poder amar un poco más. Pero eso es lo que invitamos a la gente, a que se dé la oportunidad de amar, de abrirse y de poder amar al prójimo también y conocer. Los chicos van a tener la posibilidad de festejar su cumpleaños en un lugar donde no tienen todos los días la alternativa de visitar, ¿no? Sí, nosotros trabajamos principalmente aparte de poder cubrir una necesidad y dar una mano en la inclusión. Yo siempre digo la verdadera inclusión porque en Bahía Blanca a nivel país se habla de una inclusión donde no existe. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis, yo la sufro día a día con mi obesidad. Yo no puedo ir al cine porque no entro en una butaca, no puedo ir a comerme una hamburguesa al McDonald's porque no entro en una silla. Entonces, a veces se habla de inclusión, una falsa inclusión. Nosotros trabajamos por la verdad, por la verdadera inclusión, que es darles un gusto a los chicos una vez al año. El gusto de ahora es el shopping, nosotros lo llevamos una vez al año siempre, que ellos disfruten una jornada completa, que significa que lo llevamos al Big Sick o al McDonald's, ellos almuerzan ahí, después vamos a Sacoa y después vamos al cine. Y la gente de Facebook que nos está apadrinando en este momento, la verdad que ha sido una convocatoria muy linda que siempre se suma la gente. Y nos está faltando Sacoa nada más, que si hay alguien que nos está escuchando desde ese sector, que nos dé una mano. Está el titular del Bahía Blanca Plaza Shopping, le agradecemos públicamente a Nazareno Vega que está trabajando en eso. Y al momento de llamarlo y decirle, Nasa, tengo esto, dijo, sí, contá conmigo. Así que, siempre vamos a aclarar que Sacoa de los años que llevamos a los chicos siempre nos ha dado una hora libre, solo el año pasado nos cobró ahí un poquito nada más de un presupuesto bajito de dinero y bueno, y este año quedaron en darnos una respuesta, todavía estamos esperando, así que vamos a ver si podemos tener esa suerte. Es solamente una vez al año, es un gusto y todos los chicos tienen ganas de ir, disfrutar y son chicos que no lo pueden hacer. son familias de 12, 15 hermanitos a veces y ¿cómo haces? Cada vez más y más chicos. Sí, cada vez más y la semana pasada y anda para el shopping para que le haga precios y todo, viste, y me dijeron que lo van a... Que lo van a pensar, sí, que lo van a pensar, pero sí, le ponemos todas las fichas que se va a poder hacer y van a poder ir todos y disfrutar de una jornada inolvidable. Paula, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde? Estamos en calle Francia 22-27, Villanocito, a todo aquel que quiera colaborar, conocer, como dije, y ayudarnos, está más que bienvenido de visitarnos, las puertas nuestras están abiertas todos los días de la semana, incluso hasta los domingos, porque antes dormíamos un rato más los domingos, pero no, ya ni tiempo ahí. Ni tiempo. No. Bueno, entonces, verduras, alimentos no precedentes, verduras, colchones, camas, ropa de abrigo, frazadas, por favor. Sí. Quiero contar una mínima historia que me pasó recién mi mano derecha en el proyecto se llama Roberta y me comentó recién que conoció el caso, ella y su nene de 7 años, conoció el caso de un nene que se llama Sebastián que vende todo lo que es laurel, cedrón y cositas así para poder comer un plato de comida en su casa, con su mamá lo venden a la salida de un mercado. Y comentaba esto de que no tiene abrigo y sueña con tener una bicicleta. Así que a todo aquel que quiera... ¿Qué edad tiene? 12 años tiene, pero es chiquito. Así que bueno, todo aquel que quiera, no sé, colaborar con este nene o sumarse, sería lindo. Lo vamos a ir a conocer entonces. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Estoy haciendo la puerta ahí en... ¡Es la puerta del pozo! Vamos a dejarlo que cuente porque él necesita contar de su guarda. De su guarda. Dale, acércate al micrófono y contanos de la huerta. Me gusta la huerta y bueno, estoy haciendo la huerta para los chicos, para el comedor. ¿Cómo tenés la lechuga, Pocho? A ver, está linda. Lechuga morada y hay verde, toda hermosa. Me ayuda Mario, el vecino de la vuelta. Y te ayuda Agustín. Sí, Agustín. En la esquina, Néstor, me da una mano también porque vamos a alambra todo. Claro. Sí, va a estar hermoso. Así que nos vamos a ir a comer una tremenda ensalada. Una tremenda ensalada nos vamos a comer a la bordo del pocho. Cuando quieran. Le ponen tanto amor ellos a su trabajo, no solamente Paola, porque bueno. Y la gente me quiere. Seguro que la gente te quiere. Todos te queremos, Pocho, sos un genio. Yo recién te conozco y me ya te quiero, sos un genio. Es verdad. Se nota cuando uno es buena persona. Toda la gente del shopping que me quiere mucho, gente mucho me ayuda en el shopping, me dan una mano con fideos, con arroba, van para casa, lleva la gente. Juni, mi amigo, el día niño lo vamos a hacer ahí, Juni. Bueno, le mandamos un gran saludo también a Alejandro Dafip que colabora. Alejandro es un ángel. Alejandro Dafip es un ángel para nosotros, no me voy a cansar de decirlo nunca. Es el hombre que vos levantás el tubo que no tenés para dar de comer ese día y no tenemos para dar esta semana. Y Alejandro está ahí, presente siempre. Hay mucha gente. Sí, hay mucha gente. Bueno, y como decíamos, Paola por allí es la cara visible de Corazones Solidarios, pero detrás de ella hay muchísima gente que trabaja, no solamente a Roberta, sino todo el grupo de voluntarios que todos los días dan lo mejor de sí y además su tiempo que es valiosísimo y no se recupera para que el otro tenga las posibilidades que no tiene, ¿no? Dejar de mirarnos un poquito al ombligo y mirar al otro y agradecerle a la vida que podamos estar en el lugar del que ayuda. Darse la oportunidad de poder querer al prójimo. Sí. Paola. Realmente increíble, les agradecemos. Bueno, a Yamila que fue la artífice para poderlos invitar. Yo le dije, me encantaría que van a Puro Corazón, con Corazones Solidarios y realmente me dice, yo la conozco a Paola y la voy a invitar y me dice, bueno, estamos con el festival, así que de nuestra parte del sindicato de químicos y petroquímicos vamos a tratar de darle una mano en todo lo que podamos y creo que la gente también vamos a ir a conocer las instalaciones y empezar a colaborar y a comprometernos un poquito con el otro y generar esto. Bueno, no tenemos más tiempo, no se enseña, pero igual lo dejamos aquí. Sí, por supuesto que sí. Paola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Pocho, muchas gracias. Gracias, Doña. Muchísimas gracias.